Los Skinwalkers. Las misteriosas criaturas que habitan en la oscuridad. Los Skinwalkers son criaturas extrañas capaces de adquirir una forma humana o animal que utilizan para pasar desapercibidos entre nosotros y hacerle daño a las personas. Ellos se caracterizan porque no les gusta la luz, poseen un cuerpo deformado, una cara estropeada y unos ojos brillantes que perturbarían a cualquiera que los mire fijamente. La leyenda de los Skinwalkers surgió gracias a los indígenas navajos de Estados Unidos, con la leyenda de una bruja que usaba parte de sus poderes para convertirse en animal y absorber la piel de sus víctimas. Estas criaturas también pueden absorber el cuerpo de una persona, así que nunca debes mirarlos a los ojos, porque si hay contacto visual se les está permitiendo entrar a tu cuerpo con libertad. Según las creencias de los navajos, seguir a un Skinwalker es peligroso, debido a que tienen el poder de manipular a las personas que asechan, imitando su propia voz o adoptando una apariencia humana. De hecho, es muy probable que tú hayas visto al menos un Skinwalker y no te hayas dado cuenta. Uno de los casos más sonados sobre encuentros con estas criaturas sucedió en 1996, cuando la familia Sherman de Utah, Estados Unidos, notaron que el ganado de su rancho había sufrido unas inexplicables mutilaciones. Cuando el padre de familia revisó el rancho, se encontró con un lobo de 3 metros, de ojos brillantes, el cual no se inmutó ante los 3 disparos a corta distancia que el hombre lanzó a su piel. Se dice que la única forma de deshacerse de ellos es pronunciando el nombre del Skinwalker, pero la persona enfermará en 3 días y pagará con su vida el mal cometido. ¿Y tú, has tenido un encuentro con un Skinwalker?